¿Valiente quién es? Valiente es aquel que, sabiendo que enfrentará un peligro inminente, aún así lo encara en base a una esperanza, sabiendo que tiene miedo. Y voy a decir lo que siempre digo, para mí el héroe verdadero de los superhéroes es el Chapulín Colorado, no Superman. Superman no tiene por qué tener miedo nunca. Él es el superhombre. Él sopla, se congela un lago, alza con su mano y tira, ahí solo una fábrica se está quemando. Con pescado y todo adentro se va a vender. Él le gana en velocidad flash. A él le disparan en el ojo y la bala se dobla. Él no tiene miedo de nada, no tiene por qué tener miedo de nada. Cuando se aburre se va a algún otro planeta, estar unos días sin necesidad de tanque de oxígeno. Pero el Chapulín Colorado era débil, chiquitito, chiquitito, acobardado, miedoso. Pero ¿qué lo hacía un héroe? En primer lugar, su don de servicio. Segundo, que siempre terminaba siendo aquello que tenía miedo de hacer. Fantástico. La filosofía del Chapulín Colorado, realmente. Yo me identifico más con él que con Superman. ¿Estoy temeroso? Sí. ¿Estoy con incertidumbre? Sí. Pero lo mismo voy a seguir peleándola y creyendo y caminando. Y Dios hará lo que yo no pueda hacer. Y lo que yo pueda hacer como Josué, pelear, yo lo voy a hacer. Y Dios hará lo que yo no pueda hacer. Y Dios hará lo que yo no pueda hacer.